La situación de doña Cati Barriga y la necesidad de mantenerla privada de libertad. San Miguel en el centro penitenciario o Maipú en su domicilio. El destino de Cati Barriga así fue esperado en la sala del tribunal, con la exalcaldesa apenas parpadeando cuando el juez comenzó a argumentar su resolución con sus abogados, uno de brazos cruzados y el otro moviendo sus manos, nerviosismo quizás, contraste respecto al escritorio del frente, el de la fiscalía. La expresión de la jefa de la zona oriente daba a entender que la petición de prisión preventiva comenzaba a derrumbarse minutos antes de la una de la tarde. Cuando eso se confirmó, el rostro de Barriga soltó algo de tensión, lo mismo que sus defensores. Apreciando el comportamiento de la imputada, no considero que sea necesario la prisión preventiva. No compartimos en absoluto los argumentos que dio el tribunal respecto a la necesidad de cautela. Quedamos muy satisfechos conforme. Hay alguna suerte de decepción. Uno puede pensar que el resultado es un buen resultado. Ni peligro para la sociedad ni riesgo de fuga, según el criterio del juez Hugo Salgado, aunque sí estimó que los antecedentes permiten acreditar la participación de la exalcaldesa en los delitos imputados. Efectivamente consideramos que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y como bien dije, y hoy día replicó el juez, el monto del perjuicio fiscal es exorbitante. Así lo calificó. Y así vamos a ir a sostenerlo a la corte porque creemos que es muy grave lo que es. Exposiciones de lado y lado volvieron a debatir este jueves respecto al uso de los dineros del municipio y las irregularidades administrativas de las que, según el magistrado, cuesta creer que la alcaldesa desconociera. Lo que hizo la municipalidad simplemente fue pagar la promoción personal de la imputada. Eso es propaganda. Eso es publicidad. Eso tiene un precio que debería haberlo pagado la imputada y no lo hizo. Los Coyas y Susana tuvieron un valor de 14 mil pesos masiva, que es un tercio de lo que tuvieron los otros galvanos que se entregaban. Entonces, ¿qué es lo que se está castigando? La innovación. Porque si la doña Catibarriga hubiera recurrido a lo tradicionalmente, es decir, estos galvanos, ya, que tenían incluso un valor triple, 40 mil pesos masiva, y se hubiera entregado a las mismas personas que se le entregó, no sería fraude el fisco. Apenas salió de la sala, Catibarriga compartió videos en redes sociales. De ahora en adelante, todos sus contenidos deberán ser puertas adentro. El arresto domiciliario será apelado por ambas partes. La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva. El delito fraude el fisco es muy sencillo. Es decir, tiene que haber un detrimento patrimonial. Y aquí el detrimento patrimonial se ha indicado que a través de un supuesto déficit. Si ustedes vieron que el tribunal dijo que no existe ningún antecedente que dé cuenta de la existencia de ese déficit. El tipo penal no exige enriquecerse. Lo que exige es un perjuicio patrimonial. ¿Por qué? Porque no lo estamos entendiendo como un delito de estafa. En donde sí se requiere el ánimo de lucro. Lo estamos entendiendo como un especial atentado al principio de probidad. 120 días se decretaron para la investigación, aunque es posible solicitar una extensión de ese plazo. Considerando la complejidad de un caso que sigue la pista de más de 30 mil millones de pesos del municipio de Maipú.